Soy delegado de los trabajadores telefónicos tercerizados organizados dentro de Huetel y hoy se cumplen 12 días de la toma de la CAMPE que venimos a hacer. De no tener respuesta de Telefónica Argentina y de ningún funcionario, ni tanto provincial como nacional, hemos hecho una medida con los compañeros en profundizar, de meternos en el edificio de Telefónica Argentina, en el hall central, pacíficamente. Para tener una reunión con Telefónica Argentina porque entendemos que si no nos estamos convirtiendo en una postal de la ciudad, de acá de Corrientes y Maipú. La empresa contratista subcontrata a otra empresa a la cual nosotros pertenecíamos y esta empresa tenía una deuda con el conjunto de los trabajadores de más de 2 millones y medio de pesos por aportes previsionales, jubilación ante los reclamos y la no respuesta de las empresas. Nosotros empezamos a tomar acciones legales. La respuesta de la empresa fue dar quiebra con el despido total de todos los trabajadores. Esto no es un conflicto político. Esto es un conflicto que tenemos nosotros hoy, 70 familias que están en la calle y que estos compañeros tienen que llevar el plato de comida. Y para profundizar, ir un poco más allá, estos compañeros, no es que el trabajo no lo tienen, el trabajo estos compañeros tienen porque en La Plata en este momento hay un montón de líneas de teléfonos que están rotas, hay un montón de pedidos que no se están instalando porque no hay mano de obra. Entonces acá hay otro tipo de puja. Yo soy un trabajador de Tepipla, que pertenece a la empresa Plantel, que trabajamos para Telefónica de Argentina. Estamos acá hace dos semanas acampando, Telefónica no nos da respuesta. Yo soy un trabajador que tiene que estar trabajando, no estar acá en la calle tomando frío. El poder político que habla, o este gobierno que dice ser tan nacional y popular que se llena la boca hablando y que no venga ningún funcionario acá a ver en qué situación está esta gente, si esto es político. Es una cosa que no tendría que haber pasado, pero bueno, no quisiera estar acá, mi lugar sería estar trabajando hoy en este momento. En la ciudad de La Plata tuvimos un delegado nuestro que entre 8 patoteros del Pata Medina le rompieron la cara, le rompieron los anteojos, le rompieron todo el cuerpo, en lo cual a otro compañero nuestro que es vocal del sindicato, le pintaron la cara con aerosol, el cuerpo con aerosol. Esas son prácticas del pasado y hace ruido. Y nosotros no queremos un Mariano Ferreira en las telecomunicaciones. Pero bueno, estamos obligados a defender nuestra fuente laboral, que nos fue arrebatada por una patota impresentable. No es que los compañeros son desplazados por falta de trabajo. Acá es una acción. Por un lado, una acción antisindical, en contra de Huetel, en contra de la organización. Y en ese sentido hay un trípode, ¿no? Es la UOCRA, es el Ministerio de Trabajo y, por otro lado, fundamentalmente Telefónica, que se quiere desentender del asunto, pero nosotros vamos a seguir señalando Telefónica. El gobierno tendría que dedicarse, más que garantizar por medio del Ministerio de Trabajo, de que la esterciarizada y la precarización siga avanzando. Sería regular a las empresas multinacionales a que el trabajo sea realmente estable y correcto. El Ministerio de Trabajo, hoy a través de la Policía Federal, tuvimos un llamado, digamos, que no es una funcionaria, una secretaria del Ministerio, que quería tener una audiencia con ella, para charlar de la situación. La verdad que me parece una falta de respeto, porque nosotros me parece que acá tiene que atender un funcionario, como Tomada, o Noemí Real. Nosotros vemos una avanzada muy fuerte de las multinacionales, relacionadas inclusive con la temática última de la OIT, donde se está gestionando o tratando de apretar por el derecho a huelga, y lo que hemos visto un ataque a los dirigentes de la CTA, porque somos los que encabezamos las manifestaciones en contra, y todas estas actitudes de cesantear, de ningunear, de no registrar a los trabajadores que se organizan, nosotros creemos que va más allá de un ataque a una organización, en este caso de los terciarizados o telefónica, sino que es a la central directamente. Y nosotros también invitamos a todos los sectores a participar, porque esto no es un conflicto cerrado, que es sectario, no, esto es un conflicto que es de toda la clase trabajadora, por eso es muy importante apoyar este conflicto, es muy importante venir a estar con los compañeros, a compartir un mate, hacer una caricia, que eso ayuda mucho, digamos, para poder seguir sosteniendo y pasando, y la verdad que espero que Telefónica y el gobierno también tome intervención y nota de todo lo que está sucediendo, y que estos compañeros puedan volver a trabajar y a estar con sus hijos y con su familia, que es lo que más deseamos nosotros. Como verán, nos hemos retirado de la comercial, queremos dejar un gesto también, que somos laburantes, no andamos tomando edificios, hace 11 días que estamos acá, simplemente lo que hicimos hoy es profundizar las medidas, nada más que eso, y esto sigue, planteamos una reunión con Telefónica Argentina, hoy la pota y la pelota la tenían ellos, digamos, el primer día la tenían ellos, pero hoy la pelota yo se la puse en la mano, se la di en la mano, bueno, ahora resuelvan, porque si no nosotros vamos a profundizar el conflicto y no vamos a estar en una comercial, vamos a estar en todas las comerciales de Capital Federal. Estamos cansados que traemos a nuestra familia, y bueno, es así, se viene el Día del Padre, mucha gente con familia. Nadie sabe lo que siente un trabajador en ese momento, la angustia que siente, porque atrás de eso hay hijos, hay familias, entonces me parece que como clase trabajadora, nosotros como CTA, como central, estamos apoyando y como organización sindical a nuestros compañeros, porque entendemos que este conflicto no nos pueden quebrar, porque no es que lo quiebran a Huetel, que quiebran a toda la clase trabajadora. Espero que esto se solucione, y si no lucharemos hasta el final, no queda otra. Es la multinacional la que tiene la llave para destrabar esto, y por supuesto, la CTA a nivel nacional, en todo el país, vamos a extender el conflicto hasta que los compañeros sean reincorporados y sea reconocido el sindicato. Vamos a seguir acá, manteniéndole la lucha hasta que Telefónica no haya una solución.